Realmente acá hay un gran trabajo de todos los equipos, del equipo municipal junto con el equipo provincial que han trabajado muchísimo para que esta organización se lleve de la mejor manera posible. Hoy tenemos más de 700 chicos y realmente ha habido un trabajo mancomunado también con los clubes porque las actividades se llevan en distintos clubes de nuestra ciudad. Así que realmente con muchas ganas de recibirlos, muy orgullosos además de que esta instancia se celebre en nuestra ciudad. Y bueno, ansiosos ya para dar comienzo. Muy contento de poder compartir este momento con los jóvenes de distintos lugares de la provincia que hoy se reúnen para las finales aquí en la ciudad de Paraná. Los Juegos de Evita congregaron en total a 65.000 jóvenes en todo el territorio de la provincia, en distintas disciplinas y bueno, se seleccionan 1.000 que irán a participar las finales en Argentina que van a posicionar en cada uno de los deportes que practican nuestros jóvenes de la mejor manera. Los Juegos de Evita, para quienes alguna vez participamos de ellos, significa el esfuerzo desde lo colectivo para trabajar en un equipo, significa la posibilidad de superarse en el deporte, pero lo más importante es la formación que el deporte le da a cada joven. Se están disputando en la ciudad capital de la provincia las finales provinciales de futsal, de handball playa, de natación y de rugby. Estas cuatro disciplinas se llevan adelante en estos tres días. La semana pasada hicimos algo similar con el fútbol femenino y el fútbol mixto, con 800 participantes también. Así que nuestra ciudad capital en esta oportunidad es la anfitriona de este hermoso encuentro social. Los Juegos de Evita es la competencia más inclusiva de América Latina. En Entre Ríos ponemos todo para honrarlo como se merece. Y estamos viviendo una edición histórica porque es la edición del 75 aniversario de Los Juegos de Evita. Así que los chicos están haciendo historia hoy aquí, disfrutando con todo lo que les podemos brindar. Y la fiesta y hacerse de amigos que es lo que nos interesa.